hola qué tal yo soy luna y este es un trozo de torta de elote con rajas que hicimos pero esta es la receta precisamente de la salsa que estamos poniendo para sabrosear nuestra torta es una salsa hecha con chile poblano y van a ver qué fácil esta es la lista de ingredientes vamos a necesitar jitomate asado al que le vamos a quitar la parte quemadita de la piel luego nos vamos con los chiles poblanos como este es muy grande nada más use uno pero pueden usar dos la mitad de los chiles la vamos a trocear y la vamos a poner junto con el jitomate y un diente de ajo esto lo vamos a llevar a la licuadora con cuidado que entre todo y vamos a ponerle sal de mar al gusto una cucharadita de consomé de pollo en polvo una taza de leche y media taza de crema acidificada de la marca de su preferencia y lo licuamos perfectamente nos vamos con la otra mitad del chile que quedó y vamos a hacer rajas pequeñas y para ahorrar tiempo vamos a poner una sartén un poco de aceite y vamos a agregar la mantequilla en cuanto esté derretida aquí vamos a poner a freír las rajitas pueden hacerlo en la cazuela directamente donde van a hacer la salsa pero la verdad a mí ya se me está haciendo tarde y mejor lo voy a hacer así las rajas en una sartén y en otro cazuela vamos a poner un chorrito de aceite con mantequilla a que se derrita también que se caliente y una vez que la tenemos la mantequilla fundida hirviendo vamos a freír ahí la salsa que licuamos vamos a dejar que hierva mientras están friendo las rajitas las rajitas se tardan un ratito en en freírse porque deben estar suavecitas así en este punto cuando están las rajitas suavecitas pueden agregar las salsas y lo hicieron todo en una sola cazuela pero como yo lo hice en dos una vez que estuvieron fritas las agregué a la cazuela de la salsa y entonces si lo vamos a dejar que hierva para que sazone y tome un poco más de cuerpo pues hirvió se redujo como unos dos centímetros de la cantidad original y ya está lista nuestra salsa ya tenemos aquí nuestra torta de elote horneadísima riquísima la bañamos con salsita o bien la ponemos por un lado y vamos mojando cada pedacito según como a cada quien le guste y listo para disfrutarla van a ver qué rico aquí les dejo también la receta para hacer la torta de elote con rajas es una torta de elote saladita que en casa nos gusta mucho espero que a ustedes también que lo disfruten y si es así regálenos un me gusta sus comentarios visítenos en facebook en twitter que también estamos y si no están suscritos